La administración Biden va a permitir desde hoy a los empresarios privados en Cuba abrir cuentas en banco en los Estados Unidos. Lo ha confirmado un despacho del Departamento del Tesoro, afincado en fuentes consultadas por Sánchez Gras en América, en la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos. La nota oficial que han hecho llegar a nuestra redacción confirma que la administración del demócrata Biden dio este martes un paso más en su política de acercamiento hacia Cuba al permitir a las pequeñas y medianas empresas de la isla, las conocidas como MIPIMIS, abrir cuentas bancarias y realizar transacciones autorizadas en bancos de los Estados Unidos, incluso de forma remota a través de pago en línea. En un comunicado que ha sido divulgado hoy por el Departamento del Tesoro y la Oficina del Control de Activos Extranjeros, se anunció que se trata de enmiendas regulatorias que actualizan y aclaran todas las autorizaciones que se habían dado en apoyo a los servicios basados en Internet para promover la libertad del Internet en Cuba. También añade el comunicado, otro objetivo es apoyar a los empresarios independientes del sector privado cubano y ampliar el acceso a ciertos servicios financieros para el pueblo cubano. Estas modificaciones reglamentarias entrarán en vigor tras su publicación en el Registro Federal en el día de hoy, 28 de mayo de 2024. La medida incluye permitir a las empresas estadounidenses ofrecer servicios de Internet a propietarios de empresas privadas en la isla, como es el caso de las videoconferencias, el aprendizaje electrónico, la traducción automática y la gestión de servicios basados en la nube. Igualmente, autoriza a los informáticos cubanos desarrolladores de software en la isla a tener sus aplicaciones disponibles para descargar en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google. El anuncio del Departamento del Tesoro elimina de esta manera la prohibición de la anterior administración del expresidente Trump de impedir que bancos estadounidenses realicen transacciones vinculadas con Cuba y bancos de terceros países. Estas fueron llamadas en su momento las transacciones de giro en U. La medida igualmente actualiza su definición de empresario independiente del sector privado en Cuba. Además, agrega a los propietarios de empresas privadas las llamadas MIPIMIS para que se beneficien. La OFAC está reemplazando el término definido como individuo autónomo por el nuevo término empresario independiente del sector privado. De acuerdo con el comunicado, el nuevo término continúa incluyendo a personas que trabajan por cuenta propia como propietarios o empleados de empresas privadas o empresas unipersonales. En cada caso, el nuevo plazo se limita a cooperativas privadas, pequeñas empresas privadas y empresas unipersonales ubicadas en Cuba. Según la nueva norma, la definición enmendada refleja mejor el sector no estatal de Cuba, ya que Cuba ahora autoriza el establecimiento de pequeñas y medianas empresas privadas. Estas nuevas regulaciones, recordemos, aparecen solo días después de que la actual administración eliminara a Cuba de la lista de países que no colaboran plenamente en los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos. Esta es la nota oficial de hoy, que por supuesto regala muchas sutilezas.